Yo tengo la sensación de que me estoy aburriendo Que toda aquella ilusión al final se está muriendo Y tengo la convicción de que no soy el culpable Solo tú y nadie más, solo tú eres la culpable Esa es la vida quizá, eso es lo que se dice Esa es la vida, lo sé, mas no soy yo quien lo dice Plenamente convencido, yo hice lo prometido Nunca varíe mi tema, tú ya me produces pena Consigues mi aburrimiento Y la verdad que lo siento Pues recuerdo lo vivido Esos placeres han existido Esa es la vida quizá, eso es lo que se dice Esa es la vida, lo sé, mas yo no soy quien lo dice Esa es la vida, lo sé, mas yo no soy quien lo dice Esa es la vida quizá, eso es lo que se dice Esa es la vida, lo sé, mas no soy yo quien lo dice Plenamente convencido Yo hice lo prometido Nunca varíe mi tema Tú ya me produces pena Consigues mi aburrimiento Y la verdad que lo siento Y la verdad que lo siento Pues recuerdo lo vivido Esos placeres han existido Esa es la vida quizá Eso es lo que se dice Esa es la vida, lo sé Mas yo no soy quien lo dice